¿Qué es el vehículo con un automóvil? ¿Qué es el vehículo con un automóvil? ¿Qué es el vehículo con un automóvil que quiere ir más rápido? ¿Qué es la fuerza de la combustión, de la gasolina, adentro de las cámaras, de los cilindros que impulsan los pistones? Entonces ya el fenómeno se complicó, ¿verdad? Pero físicamente, desde el punto de vista mecánico, el automóvil es muy sencillo. Necesitamos meterle fuerza para que se acelere. Y para que tenga esta trayectoria o este trazo, ¿qué debo hacer? ¿Qué es el vehículo con un automóvil? Por eso es que a veces tenemos que usar otra fuerza. ¿Cuál es esa otra fuerza? Para que el vehículo se detenga más rápido y no me dejo de adelante. ¿Cuál es la fuerza? El freno es el dispositivo. Ese dispositivo es acelerador. ¡Pisa el dispositivo acelerador! ¡Pisa el dispositivo acelerador! De que lo dicen ya se tiró. Le decimos freno. Pero ¿cuál es la fuerza que logra reducir en esta magnitud el tiempo de disminución de la velocidad a cero? ¿Cuál es la fuerza? La fricción. Fricción o arrastre. Esa misma que detiene al papel extendido. Pero ese claro es la fricción del aire. Esa misma fuerza que detiene al paracaidista con el paracaidista abierto. Pero es el aire. Esa misma fuerza que me detiene a mí cuando voy corriendo. Esa es la fricción, en este caso, de la rozadura de la suela de mi zapato con el suelo. Es la misma que detiene la rozadura de las... Ya crees que los cargos tienen así. De los discos con las zapatas. Ojo, zapatas, no zapatos. A ver, poner el zapato en el pedal de frente. Entonces, los zapatos tienen efecto en las zapatas. ¿Cómo decía? ¿Te vas a zapata? No, me voy en mi caballo. Correcto. Entonces, pero también... A ver, en este caso hemos hablado de velocidades vectoriales. Aceleración vectorial. Pero para que un objeto se mueva, cambie su estado de reposo. Es decir, para modificar... Para usar la primera ley de Newton, debo usar fuerzas. ¿Cómo defino las fuerzas de acuerdo a Newton? Es la segunda ley de Newton, la que me define el concepto de fuerza. ¿Cuál fue? ¿Cuál es? Necesito dos voluntarios. Un voluntario masivo y uno menos masivo. A ver, un voluntario masivo. Hay un voluntario masivo. Un para acá masivo. Significa masivo, no masiva. Este local, este local, o se lo carga en Hacienda. Luego, un voluntario menos masivo. A ver. Tenemos aquí dos voluntarios con masas diferentes. Arriba. Y damos ahora a otro voluntario que aplique la segunda ley de Newton. Pónganse sobre esta línea de los dos. Ahora, tú te subes. A ver, más acá. Pónganse aquí. Ahora, vas a aplicarla. Vas a usar la segunda ley de Newton para cambiar a tus compañeros de su estado de reposo. Bien. Vamos a poner en este caso. En el caso así. Haz un paso para atrás. A ver. Compañero menos masivo. En el caso de su brazo. Lo tomas. Y ahora cambia su estado de reposo. Ok. Regresa a tu estado, a tu posición original. Un paso al frente. Así le dicen los voluntarios. Un paso al frente. Ahora cambia su estado de reposo. ¿Pero está así? ¿Eh? ¿En esa posición? Igual que estaba en la anterior. Ahora, dinos lo que apreciaste. Fue más fácil mover. Es más cooperativo. Tiene menos masa. ¿Eh? Es decir, la distancia desplazada o el cambio de posición entre los compañeros fue aproximadamente la misma. Lo que utilizamos fue... Ah. Acá, a ver. Hale así. El ámbito no cambia. Esta es la fuerza. La misma fuerza. Pero tenemos una masa grande y una masa pequeña. Físicamente hablando. No es nada personal. No es nada más personal. Eso sí. La cantidad... Bueno, la salud de Newton la simplificamos de esta manera. M por A. ¿Bien? Tendríamos que despejar, en este caso, A. ¿Cómo despejamos A? Para hacer despejar, vamos. Tenemos que hacer un despejar que hebraico. ¿Fuerzas sobre aceleración? ¿Aceleración es igual a? Fuerza entre masa. ¿Bien? ¿Bien? No se abrieron todavía. No, ya se quiente. Pero tenemos una masa pequeña y una masa mayor. ¿Bien? ¿Cómo son estos cocientes? Vamos a decir. A1 y A2. ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo son A1 respecto a A2? A, recordemos. Son vectoriales, ¿no? Son vectores. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver eso. Porque lo especificé ahorita. ¿Qué sucede entonces en este caso? A1 es mayor. A1 es mayor. ¿Qué A2? No. Recuerden que el número grande está abajo. Imaginemos que este es 2. La masa 2 kilogramos pesas. Y tú pesas 4 kilogramos. Así es. Un experimento mental. Una locura esto. Ok. Aquí nos daría un medio. O F medio. O la mitad de F. Y aquí nos daría... Un cuarto. Un cuarto de F. Por lo cual, esta aceleración 2 es menor que la aceleración 1. ¿Perdón? Sí. Efectivamente. Menor A2 que A1. ¿Cuál se movió más rápido? ¿Cuál cambiaste con mayor facilidad, con mayor rapidez, incluido en el tiempo? A tu compañero del delgadito. Bueno, menos masivo. A tu compañero más masivo, lo cambiaste en un intervalo de tiempo más corto. Por lo tanto, la aceleración fue mayor. A1 es mayor que A2. Bueno, quizá por eso sea que las masas musculares en diferentes organismos deben tener, y en diferentes órganos deben tener diferentes magnitudes dependiendo de la masa que deben desplazar o mover. ¿Bien? La aceleración es vectorial. Masa por aceleración me da la fuerza, y la fuerza es una cantidad vectorial. Por default. Entonces, F es vectorial, F es vectorial, y la fuerza es ese algo que cambia a todo en el universo, o que impide que cambie. ¿Bien? Es una cantidad vectorial. Es decir, tiene magnitud, dirección, y sentido. Por eso es que cuando están objetos en equilibrio, o cosas en equilibrio, y revisamos las fuerzas que actúan sobre ellas, encontramos que las fuerzas existentes suelen tener magnitudes iguales. Como al principio del experimento que hicimos la semana pasada del tirar la cuerda. Al principio no se movían, por más que se recargaban, y prácticamente no se movían. Hasta que alguien, en alguno de los dos grupos, hacía algo más, y el video espero subirlo el día de hoy, ya para que lo analicen ya con esto que estamos discutiendo ahorita, empezaba entonces a desequilibrarse. Una de las masas empezaba a mover en su sentido al resto del sistema. Porque entonces la fuerza en uno de los lados era mayor que la fuerza en el lado opuesto, en un sistema en el que la fuerza estaba en una sola línea, en una sola dirección, pero con sentidos opuestos. Mientras las fuerzas se mantenían iguales, eso no se movía. Cuando alguien hacía algo más en alguno de los lados, este sistema de fuerzas se desequilibraba, y entonces la masa se cargaba hacia uno de los dos sentidos. Uno de los dos sentidos, en esta dirección, que puede tener uno o dos sentidos. Vamos a decir un sentido positivo y un sentido negativo. En un sentido o en el otro. Esto sería, sí, mejor tirar la cuerda, ya podemos aplicar la física cuando veamos niños jugando, pero otra vez física biológica. Y sobre todo pensando en biología experimental. La biología experimental suele estudiar los sistemas biológicos o suele inclinarse o buscar la explicación última del molecular, por ejemplo. la explicación molecular, bioquímica de los sistemas biológicos, de por qué son, cómo son, por qué cambian, por qué se comportan de esa manera. Y es importante, entonces, que hayamos entendido este concepto de vector como una cantidad, o cantidades, cualquiera que éstas sean, con magnitud, dirección, y sentido. Porque el concepto de vector, en las fuerzas, como esas cosas que manejan, que regulan al universo, resulta que también suceden a escala molecular. En sus cursos de bioquímica, luego les dicen, el tema de agua, el agua es una molécula polar. ¿Por qué es una molécula polar? Porque tiene sus cargos. Los cargos. Y luego también les dicen, bueno, las sustancias polares se disuelven con las polares, las sustancias no polares se disuelven con las no polares. En química, ustedes llegan a ver la estructura de las moléculas, y, por ejemplo, la molécula del agua la dibujamos así. Así. ¿Por qué así? Los análisis estructurales de la materia, en el caso de la escala molecular, han mostrado que el agua está formada por dos átomos, dos elementos diferentes, dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. De acuerdo a sus propiedades químicas, el oxígeno tiene una estructura, que es la que define cómo se van a unir los átomos de hidrógeno. De hecho, están unidos en un ángulo, hidrógeno-oxígeno-hidrógeno, aproximadamente de 109 grados. Y otro concepto, que también se maneja en química, que tiene sus causas físicas, es que los átomos de oxígeno son más electronegativos que los átomos de hidrógeno. Y les dicen en química que los átomos electronegativos jarran más fuertemente a los electrones que los átomos menos electronegativos, o electropositivos. El hidrógeno es electropositivo. Por lo tanto, el oxígeno está jalando los electrones del enlace oxígeno-hidrógeno en la molécula de agua. Ese jalón es como el jalón que le dicen a tus compañeros. Es decir, son fuerzas. Quiere decir que hay una fuerza, esta, que ejerce el oxígeno sobre el átomo de hidrógeno. Y que está a un ángulo de 109 grados aproximadamente respecto al otro enlace que también está jalando los electrones en ese tipo. Ahora, son dos enlaces iguales, por lo tanto, son dos jabones iguales. Es decir, la magnitud de la fuerza de estos dos enlaces, la fuerza de enlace, diríamos, es igual en estos dos enlaces. Pero, resulta que, a diferencia del juego de tirar la cuerda, por ejemplo, estos dos, estas dos fuerzas, por lo tanto, dos vectores, tienen direcciones y sentidos distintos, aunque tienen magnitudes iguales. La magnitud es igual. Así representar la magnitud también. ¿Ok? Las magnitudes son iguales, pero las direcciones y sentidos no. Por lo tanto, se genera una fuerza neta que hace que la distribución de los electrones jalados sea heterogénea. Que los electrones con carga negativa están principalmente aquí, más que acá, en esta nube electrónica de la molécula, esta nube electrónica molecular. hay una densidad de carga negativa acá, y por tanto, hay una densidad de carga positiva aquí. Como hay cargas positivas o polos eléctricos parciales, pero polos al fin, es por eso que se dice que la molécula de agua es pola. No porque viva en el polo norte con Santa Claus, no. Sino porque hay polos eléctricos menos, más. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos electricidad. Y para terminar, es por eso que la molécula de agua es pola. Otras moléculas como el dióxido de carbono, el dióxido de carbono es CO2. ¿Cómo arreglamos el carbono y dos oxígenos? Así. Pero en diferencia de la molécula de agua que es H2O, también es átomos, el uno en medio de los otros dos, pero el ángulo es 109 grados. En el caso del oxígeno, por la estructura de los átomos, la molécula de el dióxido de carbono es así. Y el oxígeno sigue siendo más electronegativo que el carbono. Por lo tanto, hay fuerzas de enlace de magnitudes iguales. Este enlace es igual a este enlace por fuerza. Pero están en una sola línea, en una sola dirección, pero con sentidos opuestos. ¿Qué sucede? ¿Cuál es a esta fuerza neta de dos vectores que llamamos resultante? R. Aquí la resultante da una fuerza neta. ¿Cuál es la resultante aquí? Es como en el caso de tirar la cuerda antes de que alguien jale más. Aquí la resultante es igual a cero. Por eso que el dióxido de carbono no es polar. ¿Qué les decían? Repetía, repitiendo lo que hice en ese momento. Les dicen en sus cursos de bioquímica, lo polar se disuelve con lo polar y lo no polar se disuelve con lo no polar. Entonces, el agua y el dióxido de carbono no se mezclan. ¿El dióxido de carbono no se disuelve en el agua? ¿Y entonces qué son las gaseosas o zonas como dicen allá en mi pueblo? ¿Qué tienen los refrescos? Cuando uno los destapa suena y salen burbujitas. ¿Qué son las burbujitas? Dióxido de carbono que está disuelto o estaba disuelto en el agua. Entonces, ¿qué pasó? Una molécula no polar se disuelvió de una molécula polar. Esto lo explica la física de vectores. La estructura, las fuerzas, la polaridad. Pero, ¿y la naturaleza de que una sustancia no polar se mezcla con otra polar como el dióxido de carbono y el agua? No solamente en las gaseosas, en los lagos, en el agua de la llave, en el agua de los océanos, el dióxido de carbono se disuelve en el agua del océano. ¿Eso a qué se debe? Lo veremos más adelante en el tema de la electricidad. Por lo pronto, nos vemos el próximo viernes. Gracias.